¿Qué pasa chavales? Muy buenas, bienvenidos a canal de nuevo en un nuevo vídeo y hoy estoy aquí con este cochecito como veis de Heineken pero bueno, en el tema de skin del coche era el que más me monó y bueno, ¿qué vamos a hacer en este pequeño vídeo? pues vamos a hacer, haz una reverencia para eso tenemos que hacer 3 estrellas en radares de velocidad con el KTM X-BOM GT4 de 2018 me los voy a quitar todos mira, bueno, aquí los radares de velocidad que tenemos uno aquí delante en el cual como mínimo hay que pasar de 88 a 289 vamos a ver con cuántas lo que nos vamos a teletransportar aquí para que hagamos la línea recta madre mía, que mal me ha colocado, ¿no? y bueno, vamos a ver si con esta primera tirada tenemos suerte no sé cuánto coger a correr al coche así que vamos a ver vale, llega la de 200 248 que son, si no me equivoco muchas gracias SugarZ por tu follow bienvenida a la familia de boletes, mañana vale, en teoría tenemos que llevar 2 vamos a ver si nos han contado esas 2 vale, no pone nada pero pone consigue 3 así que si ahora pasamos por el rado a la 88 supongo que la línea recta ya es más que suficiente si no tendremos que hacer vale, estos ya serían aquí ya hemos conseguido 3 vale, pero parece que no vamos a ponernos desde aquí uuuh, que manera de reaparecer más rara, tío ah, pues sí sí, sí, sí nos ha completado vale, pues simplemente tenemos que hacer 3 estrellas da igual el radar no hacen falta que sean las 3 del tirón y como veis aquí ya está completa nos queda una nos hemos hecho todas así que nos despedimos por aquí nos vemos en el próximo vídeo adiós